Sigo cruzando ríos, andando en selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el lomo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo adentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte, tras la montaña te encuentro